Probares ahí para dos Probares ahí para dos Ya si muhau ni la boso Pero a ti pina senya a cara Agustafa eh anu da cara Cheting y FBO tama OMG Hola host yo, call me how busy busy Hola host yo, a jugu awi Lagi papi, dada topic tu doming hosu Ihili host bro, nega obro Aki tangar po si sumu host glow Apele a posala pa'o host bro Hosting runa turnia bro Onye dobe magnega So haula bele posala Ni akara tamroha continua Maka ra que miro faliba Problema musulah was amansobud Sokde taposala Unhafono, nana rumah ye negatahu la bonitlu Unhafono, nana rumah ye negatahu la bonitlu Unhafono, nana rumah ye negatahu la bonitlu No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!